En la Asamblea Departamental, que avanza en su primer periodo ordinario de sesiones del año, hacen curso varios proyectos importantes como una modificación al artículo octavo de la ordenanza que creó el Fondo para la Gestión del Riesgo de Desastres, una autorización a la gobernadora para enajenar un lote improductivo en el municipio de Viges, concesión de exoneraciones tributarias por la realización del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, autorización para la compra de predios ubicados dentro de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que beneficia varios acueductos y una autorización para reorientar los recursos destinados al Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales FONPET a cargo del Departamento del Valle del Cauca. El estudio de estos proyectos y el control político a las diferentes dependencias de la administración departamental hacen parte del trabajo que desarrolla la corporación. Hacemos el control político de todos los secretarios de la gobernación del Valle, aspiramos mediante a Dios que los secretarios cumplan cada uno con las metas y los proyectos dentro de los municipios porque aprobamos un presupuesto y ese presupuesto aspiramos que tal como se dijo quede en los municipios del Valle del Cauca. Segundo, invitar pues a toda la comunidad, aspiramos mediante a Dios llegar a algunos municipios del Valle del Cauca porque lo ha solicitado la comunidad. La mayoría de proyectos que han sido aprobados por la Asamblea están dirigidos a apoyar la reactivación económica de la región. Principalmente le hemos enfocado y en el estudio del presupuesto el año pasado donde todos los proyectos que fuéramos a realizar en este 2022 y en el 2023 estuvieran encaminados a una consolidación del empleo, a poder generar mayores oportunidades de empleo, a poder fomentar y poder trabajar de la mano de las microempresas, de los emprendimientos, de todas estas economía informal que se puede llamar dar las garantías y las posibilidades de que puedan tener una proyección de ingresos hacia futuro, puedan generar empleo y podamos otra vez volver a dinamizar la economía no solamente de Cali sino del Valle del Cauca. Nosotros como diputados estamos para ser contropolítico, estamos para informar a la comunidad, para representar a la comunidad ante el gobierno departamental y precisamente pues nosotros estamos comprometidos con la reactivación social, emocional, económica de los vallecaucanos, un pueblo que realmente sufrimos muchos en el tema del paro de los 87 bloqueos, pero gracias a Dios estamos avanzando, estamos llegando a esta reactivación, por ejemplo la reactivación del turismo, la reactivación agroindustrial, la reactivación con todo lo que tiene que ver en los diferentes municipios, nosotros estamos comprometidos con toda esta apuesta. El fomento de las políticas públicas de infancia y adolescencia también hacen parte de la agenda de la corporación.